Hemos concluido el cómputo de votos en donde solamente se contaron los votos que se emitieron a través de cédula. Le informo que se entregaron 122 cédulas, no se entregaron seis cédulas, hubo una votación diferenciada en todos los cargos y por la planilla completa desglosó a continuación. El senador Alejandro Armenta Mier obtuvo 65 votos, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera 113 votos, senadora Alejandra Reynoso Sánchez 113 votos, senadora Rubiel Ávila Villegas 114 votos, senadora Verónica Noemí Camino Farhat 75 votos, senadora Verónica Delgadillo García 89 votos, senadora Marta Márquez Alvarado 111 votos y senador José Narro Céspedes 111 votos. Adicionalmente se recibieron 52 votos para el senador Ricardo Monreal como presidente y uno para Damián Cepeda como presidente. En consecuencia, presidenta, todos los integrantes de la planilla que fue entregada en las cédulas obtuvieron la mayoría absoluta de acorde al artículo 62 de la Ley Orgánica de este Senado de la República.